Hola y gracias por venir al 2-2-1-B. Seguimos con las pildoritas de los juegos de mesa que nos hemos traído de Essen, que esta sección ya la inauguró el vídeo anterior Javi explicando Blue Lagoon, que os dejamos por ahí arriba un enlace. Y es que con estos vídeos os queremos enseñar de una forma rápida y ágil los juegos que nos hemos traído para que os hagáis una idea de qué va cada uno. Después de enseñar ese euro ligerito y familiar que fue Blue Lagoon, os traemos Gorus Maximus, que es un filler de cartas competitivo para 1-8 jugadores. Y esto está ambientado en el año 66 a.C. y nuestro objetivo es conseguir que al final del día en el circo romano el público solo grite nuestro nombre. Y eso ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues haciéndonos con las bestias más pardas y con los gladiadores más animales que encontremos, como por ejemplo estos de aquí. La historia es básicamente que vamos a tener que conseguir puntos de victoria y el momento en el que alguno de los jugadores llegue a 3 puntos de victoria se termina la partida. Vamos a ver cómo se juega a Gorus Maximus. Antes de contar cómo se juega os quería enseñar cómo son las cartas. Tenemos 5 casas que están representadas por un color y un icono determinado que son estas de aquí. Estas son las escuelas que vamos a encontrar en el circo romano y son las barajas que tenemos justo debajo. Todas son iguales, es decir, que tienen los mismos gladiadores y las mismas bestias y solo varían en su color y en el icono que encontramos. Las barajas tienen cartas numeradas del 0 hasta el 15, cada una con las mismas ilustraciones, no vamos a encontrar diferentes en las diferentes casas. Y todas las cartas son iguales, es decir, que arriba vamos a encontrar la fortaleza de nuestro gladiador o de nuestro bicho, luego vamos a encontrar el icono de la escuela a la que pertenezca y luego en un círculo amarillo encontramos los puntos que nos van a dar al final de la ronda si está en la pila de cartas que hemos ganado. El 0 es un poquito especial, luego os lo vamos a explicar para no haceros un lío. Hay algunas cartas que no tienen ningún punto de victoria como el jabalí, otras que van a tener puntos de victoria pero negativos, no queremos que estén al final de la ronda en las cartas que hemos ganado y otras que sí que son buenas porque nos dan puntos como el avestruz que nos da dos puntos de victoria. Hemos configurado una partida para cuatro jugadores siguiendo la tabla que viene en el manual de instrucciones, es decir, que para cuatro jugadores necesitamos cuatro casas, una de las barajas que hemos visto que ha sido la roja se ha quedado fuera y hemos configurado un mazo con 40 cartas, todas las cartas del 0 y todas aquellas cartas comprendidas entre el 4 y el 12. Es decir, que tenemos una baraja de 40 cartas, le hemos dado un meneo y hemos repartido lateriamente 10 cartas a cada uno de los jugadores, que en este caso la hemos puesto boca arriba para hacer ejemplos pero irían boca abajo. El caso, vamos aquí a la arena que es lo que nos interesa, imaginemos que este jugador ha sido el que ha dado con lo cual este va a ser el que salga y al ser el primero va a determinar cuál es la escuela preferida que ahora mismo lo tenemos en blanco y decide que va por todas y va a jugar pues este león que es de la casa azul, de la casa del puño, pues marcaríamos que ahora mismo esta es la casa favorita del público. El resto de jugadores está obligado a que si tienen cartas azules las tienen que jugar, si jugamos cartas de un valor mayor y al final de la ronda somos la carta que tenga más valor, nos llevaremos todas las cartas boca abajo a nuestro lado y al final de la ronda las puntuaremos. Pero podemos decidir si tenemos varias cartas, en este caso azul, que como no queremos ir a ganar, pues que echamos una que sea un poco pedo, pues tenemos dos azules. Entonces vamos a echar este cuatro, con lo cual aquí ya estamos viendo que quien se lo lleve por lo menos va a tener dos puntos y este jugador que lo está viendo le interesa, tiene una purrela de cartas azules que te mueres y decide pues que va a lo grande y para que nadie se lo quite va a jugar esta carta que va a sumar un punto más. 12, vamos todo azul. Este jugador que le pasa no tiene azul, con lo cual tendría que jugar cualquier otra carta. Puede jugar la carta que le dé la gana, es una carta que va a perder, con lo cual podría decidir si tuviera alguna con puntos negativos, echarla para que se lo comiera el jugador que va a ganar. Pero tiene también otra opción, que es jugar una que tenga el mismo número. Y él tiene este 12. Al hacer esto y jugar el mismo número, lo que ha hecho ha sido cambiar la escuela. Ahora la escuela preferida y la que va a puntuar va a ser esta. Él ha sido el gladiador que tiene el mayor valor de la escuela preferida, con lo cual todo esto se lo queda. Le da la vuelta y lo deja en su área de juego. Y empezamos una nueva ronda con las cartas que le queda a todo el mundo. Así que iríamos jugando ronda tras ronda hasta que nos quedemos sin cartas. Imaginaos que ya han jugado todos, ya no tenemos nada. Cada uno de nosotros cogerá las cartas que ha ido ganando, les dará la vuelta y encontrará los puntos positivos y negativos que tenga. Y aquel que tenga más puntos será el que se lleve un punto de victoria. En el caso de que haya empate, pues todos los que compartan ese empate se llevarán un punto de victoria. Y antes os he dicho que había unas cartas que son especiales, que son las del 0. Aquí hay una. Las cartas de 0 tienen 0 barra 5. Esto significa que si la escuela preferida del momento no es la del 0 que nosotros hemos ganado, vamos a puntuar 0 puntos. Sin embargo, si ahora la escuela preferida fuera la amarilla, y nosotros tuviéramos esto en nuestro mazo de cartas ganadas, puntuaríamos 5 puntos de victoria. Así ganaríamos una ronda, un punto, cogeríamos de nuevo todas las cartas, las volveríamos a barajar, volveríamos a repartir 10 a cada uno y así hasta que alguien consiga 3 puntos de victoria. Como veis, tiene unas mecánicas muy sencillitas. Hemos visto el modo básico de Gorus Máximos porque también tiene el modo por equipos y el modo en sanitario, pero queríamos que vierais las mecánicas de Gorus Máximos para haceros una idea de cómo va. Y ya está, solo me queda deciros que tenemos una campaña de Patreon que es muy bonita, muy bonita y os dejamos por ahí arriba el enlace por si le queréis echar un ojo. Porque si entráis a nosotros, nos ayudáis a mejorar el 229 y vosotros vais a tener descuento en la tienda Cuarto de Juegos, vais a entrar en sorteos todos los meses, vais a tener contenido exclusivo, quedadas, encuestas y todo lo que se nos vaya ocurriendo por el camino. Y también deciros que si os suscribís, que si compartís este vídeo con todo el mundo, en Facebook, en Twitter, en donde sea, pues también nos ayudáis un montón. Muchísimas gracias. Adiós. Pues ya está, ya habéis visto... Me quedaba así. Esto es un filler cortito, bueno, claro, si es un filler no va a ser larguito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.